Pues de cara al fin de semana varios serán los actos que formarán parte de la agenda cultural. Entre uno de ellos está el concierto de rock que va a tener lugar este sábado a partir de las 10 de la noche en el Auditorio Municipal. Para conocer un poco más sobre él hemos querido invitar precisamente a dos integrantes de las bandas que van a participar. Ellos son Cristina Martín, batería de Shiba, y Miguel Ángel Aparicio, batería de Vertical, a los cuales ya como estarán observando tenemos en pantalla. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno pues Cristina, Shiba de Daimiel, Vertical de Quintana Roo de la Orden, ¿cómo es esto de uniros en un mismo concierto? Bueno pues la verdad es que Shiba y Vertical ya tenemos una pequeña historia juntos, porque al ser grupos de la zona, antes o después nos teníamos que conocer. Hace ya tiempo que coincidimos en conciertos y desde siempre la relación ha sido súper fluida. Somos dos grupos que creo que nos complementamos muy bien musicalmente y que juntos el show que queda pues es bastante interesante. Muy bien. Miguel Ángel, ¿cómo definirías el espectáculo? ¿Qué va a poder encontrarse aquel que vaya el sábado al concierto? Sí, pues mira, tanto, bueno, hablo por Vertical pero creo que también un poco por Shiba, ¿no? Somos una banda que tiene influencias del rock clásico y psicodélico de los 60 al estilo de bandas como Deep Purple o Jimi Hendrix, también rock noventero al estilo de bandas como Soundgarden o Queen of the Stone Age también. Es un rock como muy intenso el que van a poder ver. Además he visto en vuestros diferentes perfiles de Facebook el hecho de que, bueno, pues tenéis eso, un rock manchego. ¿Existe verdadera, Cristina, afición por el rock aquí en La Mancha? Pues sí, la verdad es que aquí en La Mancha siempre ha habido un montón de grupos de rock. Hay un gran legado que nosotros un poco recogemos, pues de grupos con muchas ganas de meter caña, de pasarlo bien, de que suene el ruido, como decimos nosotros. Y la verdad es que sí, que desde hace muchos años ha habido muchos festivales en la zona, pues, ¿qué te diría yo? Brujas Festival, El Chorrock, muchísimos festivales que han apoyado el rock y que llevan pues una andadura de casi 20 años en algunos casos. O sea que yo creo que el rock en La Mancha siempre ha pegado fuerte. Y Miguel Ángel, ¿cómo está siendo ese regreso a los escenarios? Porque deben ser también todavía, bueno, pues conciertos muy distintos a no haber aglomeraciones, no existir un poco contacto, casi estar sentados. Está siendo diferente, ¿verdad? Efectivamente, está siendo diferente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de dar uno recientemente y, bueno, no es lo mismo ver a las personas sentadas cuando tú estás haciendo un show que suele ser bastante intenso, ¿no? Pero se agradece, se agradece y yo creo que el público también le agradece porque estaba deseoso de también tener su música en directo. O sea que está siendo lento, pero bueno, lento pero seguro, pero todos lo agradecemos, tanto los artistas como el público. Es sin lugar a dudas lo importante. Bueno, pues señores, ya lo saben, Siva y Vertical este sábado en Campo de Criptán, en el auditorio de verano a partir de las 10 de la noche. Ya saben que la invitación es gratuita, que la pueden obtener a través de la plataforma online del ayuntamiento, a través de la página web o bien presencialmente yendo al Museo del Pósito aquí en Criptana, también, bueno, pues para hacerse sobre todo esa butaca, tener esa butaca para disfrutar de estos dos grandes, de estas dos grandes bandas de rock de Daimiel y de Quintanar de la Orden. Bueno, pues yo no sé, Cristina, por ejemplo tú, invita a aquellos que nos están viendo a que estén con vosotros este sábado. Bueno, pues gracias a todos los que os guste el rock y sintáis la música intensa en las venas, que no os podéis perder este concierto, lo vamos a dar todo y va a ser inolvidable. Pues chicos, mucha suerte, que se den muy bien y lo he dicho, a pasar una buena noche de sábado. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Muy bien.